me tengo que bajar de aquí y preguntar cree usted lo que le pasa a la catalella a la catalella cree que lo pasa cree usted que lo pasa la catalella cree usted que lo pasa la catalella confía en su catalella confía en la catalella confía en la catalella los visitantes yo te conozco a vos si lo pasas va a llorar de felicidad y si no pasar vas a llorar también de fracaso así que está en tu mano el punto del grupo si vos lo pasas huevo chica era el punto a tu equipo y si no lo pasas se van a un empate a vos te traicionan los nervios si tienes que hacerlo lento y despacio porque a vos te aceleras y empezar a descontrolarte así que lento ya lo ha pasado una vuelta ya ha pasado a las dos a las dos veces a nombre entonces si lo pasamos vaya bar bus en el bus o bus o bus o bus o bus o bus o díganle a los demás que no se metan por qué decirle voy a hacerle con este mes también así es la gente por ejemplo hacer la cibes quítate decir la cibes del árbitro el árbitro no el árbitro no cuenta el árbitro no cuenta otra vez está para mí mismo porque el turno de la carta la ya la última oportunidad si no esto dicen que se va a un empate y vamos a cantar y ¡Cantanel! De regreso, de regreso, de regreso. Vamos, Cataleya, usted puede. Este es el barrio, Cataleya. Vamos, Cataleya. Camila, Camila. Así firme el cuerpo. La mano de Anelino. Cataleya, 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 Cataleya. Cataleya, Cataleya. Vamos, Cataleya. Tranquila, tiene que estar. Tranquila, segura. No, 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 tranquila, Cataleya. Vamos, Cataleya. Con dos pies en las dos manos. Con dos pies en las dos manos. Tranquila. Cualquiera que no ha terminado. Con dos pies. Con dos pies. Con dos pies. Punto celeste. Bien, bien, bien. ¡Gana prima! ¡Eso! ¡Vamos! Ya ves que podés. ¡Con poder! ¡Capa bien! ¡La Cataleya! ¡La Cataleya! ¡Así, bichas! ¡¿Te hablo?! ¡La Cataleya! ¡La Cataleya! ¡A dónde metiste la pata, Cataleya? ¡La Cataleya! Hasta que haga el punto, hasta que haga la, porque ahorita todavía no estoy seguro si han empatado, si ganaron, no sé todavía Todavía no, hasta que se haga el anuncio oficial Ok Equipos, a su posición inicial por favor Eso ha dicho con huevos, con huevos De todo un poco, ok vamos a ver No me equivoqué, no me equivoqué Es que me dijeron que el niño se llamaba Joel y resulta no es No es, no es Y alguien me dijo que es Joel, entonces lo manché Solo una duda, vaya como se va así, tranquilo Las reglas las hicimos, en ningún momento se dijo no podía poner mano y mano En todos no se tiró branceado a brancear ¿Cuál? Vamos a revisar si quieren el de Henry para ver si Henry en una se tiraba boom y no lo branceaba Yo en todo, por lo menos yo, brazo y me colgaba, en otro brazo y me... Va, te voy a, va por favor, te voy a enseñar el error tuyo Venga, eh, venga por favor capitán Váense para allá, váense para allá Hola capitán ¿Quién Henry? Ese Sí, ajá Sí Pero el brazo, el problema fue que el otro brazo que quedó atrás no lo pasó al brazo y no que lo saltó Pero vamos a revisar el de Henry también El toque de Henry ya genera, ya no vale porque tocas el suelo Pero fue hecho yo, no es que se haya, lo haya utilizado para impulsarse Gordomelo estaba ahí enfrente, sí lo tocó pero fue así, un razoncito nomás No puedes tocar, porque si vas arriba va branceado no puedes tocar No, pero, o sea, una cosa es branceado y otra cosa es ayudarse con los pies Por lo menos en el momento hicimos las reglas, en ningún momento he ido branceado y no lo pasas, no pasas No, es que branceado, branceado, branceado Sí, Henry pasó bien allí, el único error fue el chollón que hizo Ajá Que no se ayudó porque fue nomás chollón pero no se ayudó Ahí está Y al final, mirá, no tocó, eh, para nada Yo ponía los dos brazos también así como él, ve Vaya, ahora vamos a ver el tuyo Ahora vamos a ver el tuyo para que vea el error tuyo Pero en las reglas tampoco no aparece, este, todos los lazos Sino que vos avanzás y vos puedes comer, siempre has podido en los juegos Si vos comes lazo, entre más lazo avances Vaya, mira No, eso nunca se ha hecho Comer lazo me ha podido ahí En todos los juegos Vaya, mira Vaya, aquí, aquí está tu error, mira En este Vaya, mira, ese brazo Ese brazo que te quedó atrás Ese brazo que te quedó atrás No tocaste el otro lazo Mirá, 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 mirá Fíjate, fíjate No lo tocaste Entonces lo soltaste No, porque tienen que ser los dos Y nadie más hizo eso Solo vos La técnica de cada quien No, porque eso no es braseado Tenía que adelantar el otro Este que lo hace aquí Este tenía que pasarlo Vaya Quieres avanzar Vaya Así venía Si vos querés avanzar más Vaya 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 Por favor equipo ¿Qué pasó Nayeli? ¿Algo que decir? No, fuera de cámara Vaya Ajá Después Vaya Está bien Vaya, vaya Ok Por lo menos Ahí tenemos una tarjeta Ponganle a gusto por favor ¿Dónde están las tarjetas? Aquí la ando Guardaditas Las tengo ya La saco ya La he perdido Nayeli La he perdido Ah no, aquí están Ah pues no, aquí están Ok Equipos Por favor Atención Después de un punto Muy reñido Muy luchado Y muy Pero muy controversial Permítame Gracias Así quedan las cosas El equipo Color Rosa Con sus dos integrantes Fuera O sea De 15 puntos Ellos lograron 13 Uno que cayó Que fue La Carmen Y el otro Que por un pequeño error De concentración Se saltó Un lazo Por lo cual Fue punto anulado Mientras El equipo Azul De 16 Competidores También fallaron Dos Que fue Ouija Y Jonathan Que por un lazo Y casi lo lograba Por lo tanto Y por tener Un competidor Más Porque solo Recibió Una expulsión El día de ayer Podemos decir Que ellos Lograron 14 Puntos De 16 Mientras El equipo Rosa 13 De 15 Pero por tener Un jugador Más El equipo Azul Se lleva Al puntaje Global Y esto Se pone 3 A favor De los Blue Angels Y 4 A favor De los De las A Airbender Ok Ahora si ya pueden venir Los Ya pueden venir Los Los expulsados Cuando uno va Abraziado Un lazo Lo agarras No pone las dos manos No pone las dos manos Lo normal Desbraciado Es Que Tenerme La cama Felipe Lo normal Espérate Espérate Si el brazo Adelante Tira este Te vuelve a agarrar Tira este Te vuelve a agarrar Y lo otro Es Tira este Te vuelve a agarrar Tira el otro Adelante Vaya no tocar Con las dos manos Los lazos Porque a mí No toque con la otra mano El punto nulo No tiene lógica Si en todos los jugos Va a pasar Pum Si en Vaya no tocar La dos manos No toque con la otra Es la técnica Para estar Vamos a ver De manera No celebren No celebren No tiene alguna Valera Vamos a ir 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 Cuando uno lo hace Gracias Aparte Puede que el Choco Tenga su punto Tenga razón O tiene razón Se le va a dar ¿No venís así? Ajá Dale dale La otra Quiere ver La otra Quiere ver Aquí Aquí está Aquí Te pasas Te pasas No tocas con esta mano Ahí ya no toque con esta mano Esa Vaya cuando yo veo Esto es lógica Es técnica Ahí no vale el punto Yo le dije Lo va haciendo como Ya está mal Le decía yo Lo va haciendo como Yo le decía Si usted que Después que Se agarró Y se lo agarró Y se lo agarró Y se lo tocó 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 Vaya Vaya Es válido Es válido Es válido Mi punto Vaya Ya toqué Pero si lo haces Dándote la vuelta Como dice Choco Es cierto No toca un lazo Pero es válido Entonces Figo Lo que más Lo que más Lo pasaron es nulo También Nadie Quiere ver Quiere ver Un punto Válido Es que es válido Vaya Si es que lo hizo Choco Pero ahora Hacerlo de la otra manera Como dice Figo Como dice Figo Es como lo hiciste Pueblo Vaya Solo una mano Vaya Solo una mano Vaya Es válido Si es lo mismo Es válido Es válido Vamos equipo Es lo mismo Se vale Tiene un buen punto Es que Sí Eso sí Tiene razón Yo pensé Que hubiera dicho Que no había tocado Ni más Si no Tiene razón Porque si lo hacemos De la otra manera Que va cambiándose De lado No se toca Pero Choco Le iba siendo correcto Si yo no iba a ser Ah Si es que siempre Si lo tocó Una mano Entonces Sí Si Lo tocó Válido Ok Entonces Vamos equipo Vámonos Vámonos Vámonos